La noticia Putumayo se ha vinculado a una actividad que está realizando Corpo Amazonia en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, Colombia, donde el día de hoy están realizando una actividad denominada Gran Jornada Ambiental Pro Recuperación de la Quebrada Singuillá en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo. A esta actividad se han vinculado diferentes instituciones, está la institución educativa Ciudad de Asís con su grupo ambiental, está la defensa civil, está el ejército y otras instituciones que han decidido vincularse para realizar recolección de residuos sólidos. Se van a realizar también unas muestras de las aguas de este afluente y se han distribuido en diferentes grupos, yo voy con uno de los primeros grupos que está realizando recolección en el sector de San Martín, en un punto de la Quebrada Singuillá. También se va a realizar recolección, bueno, por toda la ribera de la Quebrada Singuillá, como les decía, distribuido en diferentes puntos. Por acá se le ha pedido el permiso a una habitante de este barrio para poder ingresar y poder bajar a un punto de la Quebrada Singuillá, realizar recolección de residuos. Una vez terminada esta recolección de residuos, se llevarán a un punto donde el carro recolector pues estará realizando la recogida de estos y llevándolo a su disposición final. La Quebrada Singuillá es una afluente importante del municipio de Puerto Asís que atraviesa gran parte de este municipio y el día de hoy pues ha sido objeto para poder realizar esta bonita actividad de Corpo Amazonia. Y además que se van a entregar 260 árboles frutales, maderables, propios de esta región amazónica, donde cualquier persona, cualquier habitante del municipio de Puerto Asís podrá reclamar uno y apadrinarlo, sembrarlo en el patio de su casa, en su finca, en algún punto de algún afluente y con esto pues contribuir a la conservación del medio ambiente. Recordemos que el departamento del Putumayo es una de las zonas o regiones más afectadas por el tema de la deforestación en la Amazonía colombiana. Esta misma actividad se está haciendo en Cartagena del Chairá, en el departamento de El Caquetá y también en el municipio de Puerto Asís, en varios puntos. Ya una actividad similar a esta se realizó en el barrio San Fernando, en el humedal que queda sobre el barrio San Fernando, donde también se vincularon diferentes instituciones, juntas de acción comunal. En esta ocasión está vinculada la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín, la Junta de Acción Comunal del Barrio Metropolitano, La Pista, Acevedo y varios sectores, como ya los habíamos dicho. Es una actividad denominada Gran Jornada Ambiental. Todos los colombianos debemos de aportar al cuidado del medio ambiente. Recordemos que en estos momentos el calentamiento global es un tema que no solamente le compete a los colombianos, sino a los diferentes países realizar acciones que permitan contribuir a la conservación del medio ambiente. A través de estas actividades se está aportando un granito de arena. Y también la invitación es a cada uno de los ciudadanos a no botar las basuras, a los afluentes, a la vía, a la calle. Recordemos que estas basuras, aparte de contaminar, pueden provocar temas de inundación cuando hay fuertes lluvias, sobre todo en el departamento del Putumayo y más que todo en el municipio de Puerto Asís, donde no se cuenta con un buen alcantarillado. Estas basuras, pues, taponan las cajillas y por esto se ocasionan las inundaciones. Esta es la quebrada Singuillá, uno de los afluentes más importantes del municipio de Puerto Asís, que atraviesa varios barrios de este municipio. Ahí podemos ver la contaminación, la basura que se tira a este afluente y que esto ocasiona, pues, también taponamiento. El día de hoy, pues, no se va a realizar recolección dentro, pues, de la quebrada, por tema de seguridad. Y también, pues, esta es una de las quebradas más contaminadas que tiene el municipio de Puerto Asís. Les agradecemos a ustedes que nos han seguido a través de la noticia Putumayo y le hacemos la invitación que si ustedes se quieren vincular el día de hoy a realizar esta actividad, a recolectar residuos sólidos sobre la quebrada Singuillá del municipio de Puerto Asís, lo pueden hacer. O si quieren apadrinar uno de estos árboles frutales o maderables, también lo pueden hacer. Aquí les vamos a mostrar a las personas que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube de la noticia Putumayo la contaminación que encontramos en la quebrada Singuillá del municipio de Puerto Asís. Tenemos a un colega acá, José Villamil. Hablemos un poquito sobre la contaminación de esta quebrada y por qué es tan importante que todos los asisenses contribuyamos a la recuperación y también a la conservación de este afluente. Hola, buenos días. Es importante recordarles que el cuidado de la quebrada Singuillá es fundamental para el buen funcionamiento del sector hídrico acá en Puerto Asís. La quebrada Singuillá hace un recorrido de norte a sur y de occidente a oriente, es decir, hace un recorrido en forma de L alrededor de Puerto Asís. El problema de esta quebrada es que se ha convertido, digamos, como en el alcantarillado, en la cloaca del pueblo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las viviendas, digamos, en su época fueron construidas, fueron diseñadas para echar sus aguas negras, sus aguas hervidas directamente al río. Adicional a eso, pues la falta de conciencia ciudadana y otros factores han convertido la quebrada en un foco de contaminación ambiental, porque la mayoría de la gente arroja residuos sólidos, animales muertos, arroja basuras, cosas inservibles, que de alguna manera, sumado a la deforestación natural, taponan ciertos sectores. Eso hace que en determinados lugares los árboles caídos impidan el paso de los residuos sólidos que flotan. Esto se convierte en focos de contaminación, ya que se puede notar de pronto residuos de aceite, aceite de motores, residuos de cajas de comida, esos famosos psicopores, de pronto balones de fútbol, pañales desechables, toallas higiénicas, todas esas cositas que diariamente y normalmente uno como persona y uno como familia debe disponer en el sitio adecuado para que sea la empresa de aseo la encargada de hacer la recolección de estos residuos. Entonces, debido a esos factores y a muchos otros, como el clima, por ejemplo, el verano hace que el nivel del río baje, entonces esto se acumula produciendo malos olores. Entonces, como consecuencia directa, pues está, digamos, la afectación para los peces. En determinadas épocas del año, los peces empiezan, sobre todo la especie de bocachico, empieza a tratar de respirar del aire y no del agua, porque pues la contaminación sumada a la temperatura del agua los convierte pues en una cosa difícil de sobrevivencia para ellos. Entonces, el llamado nuevamente a conservar, a evitar arrojar residuos sólidos a la quebrada, no solamente a cinguillada, porque otra de las quebradas afectadas es el humedal del 20 de julio, la quebrada del 20 de julio, que, digamos, también atraviesa el pueblo y es, digamos, el otro factor que contamina la mayor parte del pueblo debido a los malos olores por las consecuencias y por las causas antes explicadas. Entonces, el llamado es a conservar la naturaleza, a cuidar nuestros recursos hídricos, a conservar la ciudad limpia, porque no es solamente la quebrada, también son los antejardines, son las calles, sobre todo las esquinas, que mantienen llenas de residuos, de bolsas de la basura, sumado pues a las dificultades que se presentan en la recolección, hacen que la ciudad se vea fea, hacen que la ciudad huela mal, hacen que la ciudad dé mal aspecto. Esto hace también que algunos animales sueltos, como caballos y perros callejeros, empiecen a escarbar en las basuras, empiecen a regar esos residuos, generando contaminación, generando malos olores, impidiendo el tráfico y muchas otras cosas, que con una actividad tan simple como reciclar, como saber recoger nuestros residuos sólidos, con eso podemos evitar todas estas situaciones. Entonces, el llamado es a tener una cultura ciudadana y a hacer caso a las indicaciones de las autoridades y a tener en cuenta las recomendaciones con respecto al cuidado del medio ambiente y a la recolección de residuos sólidos. Básicamente eso. Entonces, los invito a que se vinculen a las campañas y desde nuestro hogar tengamos conciencia ecológica para evitar contaminación ambiental en Puerto Asís. Bueno, ahí está nuestro colega José Villamil. Muchísimas gracias. Hasta pronto.